A, B, C, D, J, L... ¡No, no! ¡Me equivoqué otra vez! A, B, C... Andrés está tratando de aprenderse el abecedario, pero cada vez que empieza, se equivoca en el orden de las letras o se le olvida de algunas. Andrés no sabe qué hacer y decide pedir ayuda a su padre. ¡Papá! ¡Ven a ayudarme! ¿Qué te pasa, hijo? ¿Por qué tanto alboroto? Es que no me puedo aprender el abecedario. Cada vez que empiezo me equivoco y me equivoco. Mira. A, B, C, D, F... ¡A, H, K... ¡No! ¡Viste! ¡Otra vez! Tranquilízate, hijo. Tienes que hacerlo con ritmo. ¿Ritmo? Sí, con ritmo, como si fuera música. Mira. A, B, C, D, E, F, G. Por ejemplo, ¿ves? Parece tan fácil. Pero yo no puedo, papá. Nunca digas que no puedes, hijo. Vamos. Inténtalo con ritmo. Te voy a dejar solo para que practiques. ¿De acuerdo? Está bien. Ah, B, C, D, E, G, O... Con ritmo. No, así no. Con ritmo. Con ritmo, Andrés. Con ritmo. ¿Quién dijo eso? ¿Quién? ¡Papá! ¿Eres tú, papá? Somos nosotras, las letras. ¿Las letras? ¿Qué letras? De pronto, Andrés vio algo sorprendente. Un montón de letras pequeñitas salieron de todos sus libros y se abalanzaron hasta su cama. Allí estaba la A, la B, la C. Todas se reían y parecían bailar en su cama. No puedo creerlo. ¡Son las letras! ¡Están vivas! ¡Y hasta se ríen! ¡Claro que estamos vivas! Y hemos venido a enseñarte la canción del abecedario para que nunca más se olvides de nosotras. La canción del abecedario. ¿No sabía que el abecedario tuviese una canción? ¡Claro que sí! ¡Escucha! A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N Y, O, P, Q, R, E, C, T, W, X, Y, Z A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N Y, O, P, Q, R, E, C, T, W, X, Y, Z Y, O, P, Q, R, E, C, T, W, X, Y, Z Y, O, P, Q, R, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N Y, O, P, Q, R, E, C, T, W, B, X, Y, Z Y, O, P, Q, R, E, C, T, W, B, X, Y, Z Ya me la sé ¡Yupi! A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M.. ¡Hijo! Veo que estás más tranquilo Hasta estás cantando ¡Qué bien! Sí, papá Es que las letras Es que inventé una canción Del abecedario Y me aprendí el orden de las letras Y así fue como Andrés se aprendió el orden de las letras, el abecedario. Y cuando quería recordarlo, solo cantaba la canción que sus amigas las letras le habían enseñado. Inténtalo tú también y verás qué fácil es.